Soy Robel Uriostegui Patiño, candidato a diputado local por el Distrito 20. Tú ya me conoces. Hemos terminado siempre con las obras y proyectos que nos comprometimos. Ahora, como diputado local, quiero seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de las familias. Saludaremos a toda la gente de los municipios que integran este distrito, pero sobre todo, haciendo el compromiso de cambiar las cosas. Con la fuerza de la gente, lo haremos posible. Dame tu confianza y tu voto. Soy Robel, siempre termino y cumplo con todo lo que me comprometo.